Me olvidé de nuevo, pero de verdad no creo en él, pero a mi manera Guerra de amor Las palabras son las balas, sí señor Traído la verdad Guerra de amor La cruzada cristiana, regimiento invencible Reclutando soldados para la nueva generación La revolución, la revolución de Cristo A Cristo nunca lo he visto, pero yo sé que hace bien y lo juro Revolución, la revolución de Cristo Revolución, la revolución de Cristo La revolución de Cristo, la revolución de Cristo llegó Revolución, la revolución de Cristo ¡Vamos! 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 La revolución de Cristo Revolución, la revolución de Cristo Revolución, la revolución de Cristo Aquellos que no se olviden, se lo advertí con el juicio Revolución, la revolución de Cristo Cantando no ofendo a nadie, por eso me ayuda Cristo, mi Cristo Revolución, la revolución de Cristo Regimiento invencible para la nueva generación Revolución, la revolución de Cristo Y que el Señor te acompañe, ¿ok? Y esto es la verdad ¡Gracias!